¿Qué es 100 días de soledad? 100 días de soledad fue un proyecto de un documental que hicimos en el que yo de alguna forma quería demostrar que se pueden pasar 100 días absolutamente solo, viviendo de una huerta y de la misma naturaleza, de los alimentos que la naturaleza nos provee, siendo feliz, sin echar de menos nada y teniendo tiempo para todo, para filmarlo, para escribir, para leer, para cuidar animales, para caminar, para hacer ejercicio y también para explicar que está al alcance de cualquiera. Luego, curiosamente, después de los 100 días vino el COVID y se hizo un aislamiento mundial y la gente fue consciente de que es capaz de aguantar cualquier situación por dura que sea. Pero eso, que cualquier persona, una persona como yo, con obligaciones, tantas obligaciones como cualquiera, con mi hipoteca, con mi trabajo, con mi familia, te puedes apartar del mundo un tiempo y dedicarlo a aclarar tus ideas y, sobre todo, a valorar lo que tenemos, que es muy importante, que es importantísima esa conexión que estamos perdiendo todos con la naturaleza. Mi relación con redes empezó muy pequeña. Mi padrino me traía aquí, sus hijos no querían venir a una cabaña que tenía y a mí me traía y yo disfrutaba mucho. Yo creo que a los 5 años fue la primera vez que visité redes y después de ahí ya me quedé enamorado, prendado. Yo recuerdo de pequeño venir desde Oviedo en un todoterreno descapotable, que para mí era una aventura, y llegar a la cabaña, el último trayecto de pista, que son como 15 kilómetros, subíamos con las luces del coche viendo animales cruzar por la pista y yo recuerdo ver osos, gatos monteses, algún lobo. Era la época que yo veía el hombre y la tierra y me sentía como feliz. Siempre estuve vinculado al Parque Natural de Redes, pero hubo una época en la que fui a vivir a la provincia de Murcia y ese yo creo que fue el momento definitivo en el que yo me marqué el objetivo de cuando viní a Asturias, recuperar el tiempo perdido. Entonces fue cuando compré la cabaña y a partir de ahí ya mi relación fue semanal, prácticamente dos días a la semana los pasé aquí. Yo creo que lo que más me vinculó al Parque de Redes fue los últimos días que pasó en vida mi hermano. Veníamos bastante aquí a pasear y a relajar por aquí por las montañas y bueno, quedé con ese recuerdo y cuando mi hermano se fue, pues bueno, me sentí bastante vinculado a él a través de este parque y por eso decidí pasar muchos momentos de soledad, que aquí parecía que me acercaba más a él y lo recordaba más. Entonces me ayudó mucho y ya me hice dependiente de la soledad de redes. Yo me dediqué siempre al mundo de la construcción, mi padre tuvo una empresa de construcción y nos metió la mitad de los hijos en ese mundillo y siempre me gustó mucho la construcción, el interiorismo, la decoración, pero la parte administrativa y económica de la empresa nunca me satisfica. A partir de la muerte de mi hermano organizé la vida de modo que trabajase tres días y medio y descansaste tres y medio y esos tres y medio, dos los dedicaba a mi familia y uno y medio a la cabaña. Y nada, me venía y me relajaba mucho, pero sí es verdad que esa conexión semanal con redes me hacía ver mucho el contraste de las dos vidas que llevaba, la vida sincera, honesta y tranquila aquí en redes y la de la empresa, que no es todo lo contrario. No puedes decir realmente lo que piensas, lo que eres, tienes que exagerar, que venderte. En términos de soledad yo no sabría definirlo porque para mí hay soledades muy diferentes y concretamente cuando alguien me pregunta qué siento aquí solo, yo es que aquí nunca me siento solo. El movimiento de una hoja, el viento, la lluvia, los propios animales me acompañan mucho. Aparte es una soledad buscada, que hay cierta diferencia. Para mí la soledad real yo la siento en un centro comercial, por ejemplo, en un centro comercial que hay miles y miles de personas me siento mucho más solo, nadie mira para ti, nadie interactúa, cada uno va a lo suyo. Con lo que yo la soledad nunca la sentí como tal. No me causa ningún trastorno, me relaja, me hace pensar y avanzar en muchas cosas, mejorar. Muchos de los peores momentos de mi vida los pasé aquí y de los mejores momentos también aquí. La riqueza que tiene este parque natural para mí es precisamente las estaciones. El lugar donde nos encontramos en la península ibérica es fantástico porque marca mucho las estaciones y la diferencia que hay entre ellas a mí me entusiasma. Sí es verdad que durante estos últimos años fui cambiando un poco mis gustos. Empecé pensando siempre lo más guapo era el verano, más ligero de ropa, los días más largos. El otoño siempre me llamó mucho la atención por el cambio del color de las hojas. El invierno siempre le tuve un poquitín más de miedo, el frío y ahora con el tiempo me estoy dando cuenta que el momento más mágico, sin la más mínima duda para mí, es las grandes nevadas. El momento en el que no hay nadie en la montaña, estás tú solo. Los pocos sonidos que hay se amortiguan con la nieve y ahí es donde sí sientes la verdadera soledad. Hay mucha marta, mucha garduña, jineta, hay bastantes zorros. Tenemos los ungulados, tenemos el corzo, el rebeco y el venado. Tenemos algunas incursiones de osos, algunos osos que pasan esporádicamente por aquí que vienen de Riaño. Un par de osas con alguna cría por aquí por redes. Tenemos bastante presencia de lobo y en general aves rapaces hay bastantes, nocturnas bastantes. Hay mucha diversidad. Creo que es más fácil decir que no hay lince y el resto prácticamente todo. La relación que tengo con las personas de aquí del Parque Natural es muy especial. Si es verdad que en estos pueblos, concretamente en Caleo, que fue con el que más vinculación tuve, al ser un pueblo final de carretera, yo creo que son personas que les cuesta más abrirse a los visitantes. Y a mí ese paso me costó bastante, pero no hubo un antes y un después. Mi segundo libro, Sentidos, cuando lo hice, como había una parte dedicada al paisanaje, intenté invitarlos. Coincidía la presentación en verano, que es la época de la hierba, con lo que casi todo el mundo me dijo que le iba a resultar imposible ir. Pero bueno, al final llenamos un autobús y fue prácticamente todo el pueblo. Pero cenamos juntos, hice una presentación en la que di valor a la gente, que para mí era lo más importante en el contenido del libro. Y tengo el recuerdo de que durante la cena prácticamente todos me iban preguntando que cómo hacía una autodidición, cuánto valía un libro de ese calibre para un libro de formato muy grande. Y una semana después volví aquí al pueblo y habían hecho una recaudación que evidentemente no cogí, pero de una cantidad de dinero muy sustancial, recaudada de personas del pueblo que me lo daban de forma incondicional para colaborar con la publicación. La rechacé, que me costó mucho rechazarla porque les pareció mal, pero bueno, ahí vi el grado de implicación que tenían conmigo y lo que agradecíos que estaban con la publicación que había hecho. Una vez que te aprecian, están muy pendientes de que estés cómodo, si te falta algo, te traen huevos, te dan lo que te haga falta. Son gente muy, muy, muy generosa. Yo tengo aquí unos segundos padres, tengo unos paisaninos que los quiero como si fuesen mis padres. Ellos sé que dan la vida por mí o por ellos. Yo nací en Oviedo, vivo en Muros de Nalón y aquí paso dos días, bueno, ahora más de dos días a la semana y me siento más de aquí que del lugar donde nací. A raíz del documental de 100 días, sin yo esperarlo, porque realmente fue un documental que tampoco tenía intención de funcionar también como funcionó, me empezaron a surgir muchas posibilidades de hacer visitas guiadas. Y bueno, traje gente así muy, muy interesante y bueno, vi la posibilidad de, realmente tampoco buscada, de hacer visitas guiadas a gente que tenía interés en conocer redes. Lo hice de forma muy básica y muy pocas visitas al año, pero poco a poco, bueno, fui teniendo más demanda y ahora ya en esta fase final de mi vida dejé mi trabajo en Oviedo y ahora estoy emprendiendo un nuevo proyecto que es cubrir las necesidades básicas que tengo, que son muy leves, en el lugar donde más me gusta y haciendo lo que realmente me siento cómodo hacer, caminando por la montaña y enseñando a la gente este tesoro que tenemos. Soy un absoluto privilegiado. La evolución del parque natural de redes, yo creo que tiene bastante más visitas de las que tenía antes. Antes era muy poco conocido, incluso en Asturias, ahora empieza a conocerse bastante más. Somos bastantes ya los que hicimos proyectos, nos vinculamos bastante a redes, empezaron abriéndose algunos buenos hoteles y sin notar masificación, porque sigue estando bastante tranquilo, yo estoy muy contento. Sí es verdad que hay mucha gente que de alguna forma a veces me pregunta que a mí que me gusta tanto la soledad y la tranquilidad, cómo promociono un espacio como este, pero claro, por encima de mis gustos y los gustos de los amigos que les gusta la naturaleza, pues están las necesidades de la gente del pueblo y yo veo que los pueblos se mueren y prácticamente todos estos pueblos tienen hijos o nietos que están viviendo en el extranjero, chavalinos muy bien preparados, que me encantaría que tuviesen un futuro aquí. Entonces, bueno, mi misión y mi compromiso con el parque es hacer que no se mueran los pueblos y yo sigo tranquilo porque en la montaña profunda, en los lugares un poco alejados de los pueblos, sigue habiendo mucha tranquilidad, hay muy poca gente que se pega en palizas de horas para meterse en sitios alejados, entonces, bueno, las cercanías de los pueblos sí tienen más gente, pero bueno, gente respetuosa y agradable y gente que le gusta la naturaleza, que es interesante que venga. La montaña sigue estando muy tranquila y yo creo que va a seguir en esta situación mucho tiempo.